Hicimos la investigación más importante del año, encontrar a tu match perfecto. Ahora, solo queda saber si tú puedes descubrir quién es. ¿Quieres ser mi match? El reto, hacerlo en una casa habitada por dos hombres y dos mujeres. Positividad, negatividad y... Con retos diarios para saber si estás con tu match o elegiste match. Tampoco te metas. No me toques. No me caes, pendejo. Aquí, o todos ganan o todos pierden. No me cagaba. Are you the one? El match perfecto. Nueva temporada, estreno lunes, 9 p.m. Solo por MTV. Mi match perfecto es la comida.